Esto, Fernando Pessoa. Dicen que finjo o miento. En todo cuanto escribo, no. Yo simplemente siento, con la imaginación. No uso el corazón. Lo que sueño y lo que me pasa, lo que me falta o finaliza. Es como una terraza que da otra cosa todavía. Esa cosa sí que es linda. Por eso escribo en medio de lo que no está en pie. Libre ya desde mi atadura, serio de lo que no lo es. Sentir, sienta quien lee.